Hola chicos, buenos días. Primero y antes que nada quiero darles la bienvenida a lo que es esta, nuestra primera sesión, nuestra primera clase de la materia de formación cívica y ética. Bien, para empezar les voy a decir lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Los temas que vamos a ver en este caso va a ser el tema de la formación cívica y ética. ¿Qué es la formación cívica y ética? ¿En qué momentos nuestra formación cívica y ética se refleja en la importancia que tiene no solo la formación cívica y ética sino también la materia de formación cívica y ética? De igual manera podremos ver lo que es el desarrollo de uno mismo, la importancia que tiene el desarrollo de uno mismo y la importancia de conocernos, es saber nuestras limitaciones, lo que nos gusta, lo que nos disgusta e igual veremos lo que es nuestro papel dentro de la sociedad como jóvenes, como jóvenes adultos, como personas adultas y de igual manera veremos lo que es uno foda y cómo desarrollarlo. Bien, para poder desarrollar esto de manera correcta lo primero que vamos a hacer chicos es dar el concepto de lo que es la formación cívica y ética. Bien, ¿qué es la formación cívica y ética chicos? Dice que la formación cívica y ética es la construcción de un ciudadano informado, activo y responsable frente a la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la formación cívica y ética es cómo nosotros estamos formados, no sólo en el ámbito, cómo decirlo, personal, sino también en el ámbito social, que somos realmente responsables, que estamos realmente informados y somos activos en lo que es la toma no sólo de decisiones con lo referente a lo personal, sino también a lo general, a lo social. Por naturaleza chicos, nosotros somos seres sociables, en los cuales nosotros tenemos ciertos derechos, tenemos obligaciones que nosotros debemos de cumplir. ¿Y esto para qué chicos? ¿Para qué son los reglamentos y las obligaciones? Es para poder tener una sociedad estable, una sociedad tranquila. Cada uno de los reglamentos que existen tienen un objetivo. Bien chicos, y aparte de eso también la formación cívica y ética nos ayuda a entender cómo la diversidad enriquece la vida cultural y sociedad de la humanidad. Bien sabemos que estamos en una sociedad cambiante, chicos. En estos últimos tiempos la sociedad ha cambiado de manera abrupta. Muchas cosas que no se veían hace años y que no eran comunes de ver se ven hoy en día y por eso mismo lo que es la formación cívica y ética, por lo que es la sociedad, ha ido cambiando y evolucionando. Por eso es importante nosotros saber nuestra formación, saber formarnos de forma correcta, respetando la diversidad no sólo de opiniones, sino también la diversidad de personas que existen en lo que es la sociedad actual. Bien, lo siguiente chicos. La formación cívica tiene muchos enfoques y muchas maneras de verlo. De igual manera sabemos que es la formación cívica un conjunto, un conjunto de muchos temas los cuales nos forjan. Bien, uno de los conceptos donde podemos ver la formación cívica y ética es participar, participar en temas relevantes para la sociedad. ¿Esto qué quiere decir, chicos? En lo que nosotros estamos desarrollando y creciendo y volviendo unos adultos, vamos adquiriendo más responsabilidades y tenemos que tener un papel participativo con respecto a estas responsabilidades y saber cómo manejarlas y cómo hacerlas de manera correcta. Una de las responsabilidades que ustedes van a adquirir es la responsabilidad de participar y estar activos en lo que es no sólo la democracia, sino también la opinión, sus opiniones, sus comentarios con respecto a lo que va a ser de lo que es la sociedad, la nación, no sólo hablando de aspectos políticos, sino también en aspectos sociales. Bien, aquí la formación cívica y ética, bueno, nos permite obtener los conocimientos sobre derechos, leyes y reglamentos de la constitución con el fin de intervenir y participar activamente en temas relevantes para lo que es la sociedad y el rumbo en el que va a tomar esta dicha sociedad. Bien, por consiguiente, otra de las maneras en que se ve, se refleja lo que es la formación cívica y ética es formar ciudadanos con valores. Otro de los objetivos de la formación cívica y ética es que los ciudadanos cuenten con los valores necesarios e indispensables para poder entrar en esta sociedad y poder desarrollarse y estar de una forma correcta y activa en las decisiones. Bueno, chicos, y ustedes en este momento se preguntarán, ¿cuáles son estos valores universales? Bien, los valores universales se pueden llamar el conjunto de características y normas que existen, normas para convivir que tienen el ser humano, que son cualidades que se dicen positivas y válidas en cierta época determinada. Bueno, dentro de estos valores universales son el respeto, la libertad, la bondad, la justicia, la igualdad, el amor, la responsabilidad, honradez, solidaridad, entre otras. Bien, estos son uno de los valores que la formación cívica y ética nos trata de inculcar, que nos quiere formar como ciudadanos con estos valores que son principales y primordiales. Bien. Lo siguiente, chicos, es cómo se manifiesta nuestra formación cívica y ética. En qué momento nuestra formación cívica y ética, chicos, sale a la luz y la demostramos. Ya sea el caso de que esté bien planteada, si está mal, ¿cómo las personas ven nuestra formación cívica y ética? ¿En qué momento? La formación cívica se manifiesta en diferentes momentos y diferentes formas. Una de las formas más sencillas de demostrar nuestra formación es a la hora de que tenemos algún tipo de conflicto en la forma de actuar en diversas situaciones, no tanto académicas o dentro de la sociedad, sino también de manera personal, al igual que la toma de decisiones. Cuando nosotros damos un comentario al respecto a la forma en que lo decimos y cómo actuamos, demostramos qué tan bien está planteada nuestra formación cívica y ética. Por ejemplo, a la hora de que nosotros tenemos un conflicto, algún tipo de problema o cuando una persona nos molesta o realmente no nos agrada, ¿cómo nos comportamos? Es allí donde nosotros vamos a demostrar nuestra formación. Si hablamos las cosas con respeto, si decimos las cosas con honestidad, estamos demostrando nuestra formación que está bien establecida y bien planteada en el caso de que nosotros a la primera provocación lo que hagamos es entrar a los golpes. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos una buena formación, chicos, que no estamos, no somos conscientes de nosotros, de lo que sentimos, de que no sabemos bien lo que son las reglas de la sociedad y las diversas maneras en que nosotros podemos enfrentar estas situaciones de buena manera. Bien, esa es una forma en que nuestra formación cívica y ética se manifiesta y ahí podemos ver qué tan buena o qué tan mala es nuestra formación. Bueno, nuestra formación cívica y ética, chicos, no es sólo de poder saber los conceptos y decir, sí, no, yo sí tengo estos valores, ah, no, yo sí respeto, yo sí sé esto, yo sí sé lo otro, sino que, chicos, demostrarlo realmente, comprenderlo y saber desarrollarlo. De igual manera, si tú no lo has desarrollado correctamente, no sabes cómo hacerlo, para eso está la clase, esa es como que el fundamento, es la característica o lo que, a lo que es esta clase, chicos, poder formar, ayudar a formarlos, que ustedes desarrollen nuevos valores de manera correcta y responsable, al igual que sepan la importancia que ustedes juegan en la sociedad y el papel que tienen. De igual manera, informarlos para que ustedes puedan ser una persona que sepa estar en la sociedad y que sepan tomar decisiones correctas y de manera responsable. Bien, chicos, nosotros, ¿qué queremos decir cuando decimos autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento es el conjunto de cosas que nosotros sabemos sobre nosotros, no sólo hablando en el aspecto físico, fisiológico, sino también en el aspecto emocional. Las emociones y los sentimientos son una cosa indispensable a lo que es nuestra formación. El saber reconocerlos nos ayuda de muchas maneras y, de igual forma, evita que pasen ciertas situaciones o problemas. Conocer nuestros sentimientos nos puede ayudar a cierto punto a controlarlos. Bien, dentro de los conocimientos de nosotros mismos, no sólo son los sentimientos, chicos, sino también nuestras reacciones hacia diferentes situaciones que ocurren o pasan. Bien, para poder conocernos a nosotros mismos, porque bien sabemos que no es algo fácil, hay muchas cosas que nosotros no sabemos o no nos hemos realmente enfocado en conocernos a nosotros mismos, cuáles son las cosas en que nos afectan, las cosas que nos agradan, nuestros sentimientos, cuáles son las cosas en las cuales nosotros nos sentimos apoyados o cuáles son las cosas que nosotros somos realmente buenos haciéndolos y que no tanto. Bien, existen muchos métodos para poder descubrir en nuestro lo que somos, conocernos, bien, y que es muy común, es un análisis, un análisis FODA. Bien, ¿qué quiere decir FODA? ¿Qué es un FODA? Bien, este análisis generalmente se ocupa dentro de las empresas. FODA es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí toman aspectos interiores y exteriores. Bien, ¿para qué sirve este FODA? Básicamente es para poder lograr objetivos y para conocernos. Bueno, FODA, fortaleza, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué queremos decir con nuestras fortalezas? Esto quiere decir cuáles son las cosas en que nosotros somos realmente buenos haciendo, desarrollando. Por ejemplo, soy creativo, soy muy responsable. Bueno, chicos, en estas fortalezas es indispensable decir que las personas, nosotros como seres individuales, no tenemos las mismas fortalezas que otras personas. Por eso es importante saber identificarlas de forma personal. No ver las fortalezas de otras personas y decir, no, pues yo también soy, tengo esto. No, tenemos que saber identificarlas. Siguiente, la O, son oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Son los factores externos o internos que nos pueden ayudar a lograr objetivos o metas. Internos puede ser, soy muy buena aprendiendo rápidamente. Externos, tengo buenos contactos. Tengo amigos en ciertos lugares. Se desarrollan cambiarme de esta manera, etcétera. Debilidades. ¿Estas qué quiere decir debilidades? Cosas en las cuales nosotros no somos buenos o no los tenemos desarrollados correctamente. Alguna debilidad puede ser, no me concentro, no me concentro de forma correcta. No sé, analizar textos o entre otras cosas. Las amenazas. Estos son factores externos que pueden afectar a que tú cumplas metas u objetivos a corto o largo plazo. Amenazas, por ejemplo, vivo lejos del lugar donde trabajo o no tengo el tiempo suficiente para hacer X o Y cosa. Eso es una amenaza para cumplir objetivos. Bien, hay que recordar, chicos, que las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas son personales e individuales. Cada uno de nosotros se puede desarrollar de diferente manera. Tiene diferentes amenazas y oportunidades. Bien, ¿cómo podemos desarrollarlos y ver cómo, cuáles son nuestras amenazas? Bien, chicos, a continuación vamos a entrar y ver. Bien, chicos, ¿cómo hacer un FODA personal? Bueno, tengo que decir que un FODA personal no solo puede ayudarnos para conocernos y dejarlo ahí. No, también lo podemos utilizar para fijar una meta y poder llegar a ella. Por ejemplo, quiero, no sé, tener un trabajo en Google. ¿Cuál es mi fortaleza? Soy creativa, soy rápida aprendiendo. ¿Cuáles son mis oportunidades? Pues tengo familia allá, conozco a personas que trabajan en Google, debilidades. Mi límite de creatividad no puedo estar todo el día concentrada en una sola cosa y mis amenazas es que puede ser que vivo lejos de donde están las oficinas de Google. Bien, bueno, ¿cómo hacer un análisis FODA? Para esto tenemos que determinar cada uno de los puntos que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y después de esto tenemos que evaluar los resultados y cómo podemos trabajar en ellos. Bien, para poder determinar nuestras fortalezas tenemos que responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que hago mejor? ¿Qué es lo que tú te puedes, tú te desarrollas mejor? ¿Qué es lo que te sale a hacer con facilidad? La siguiente pregunta, ¿en qué destaco frente a mi equipo? En un grupo de trabajo, ¿qué es lo que me caracteriza? ¿Qué es lo que destaco? Los siguientes, ¿cuáles son mis talentos innatos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer fácilmente, sin ninguna dificultad y que sé que lo he practicado o que desde pequeña lo he sabido hacer? Bien, ¿qué actividades disfruto más? ¿Con qué recursos cuento? Y ¿en qué actividades sobresalgo? Bien, encuentra tus debilidades. Bueno, encontrar las debilidades es uno de los mayores problemas que nosotros hemos reconocido o no hemos localizado lo que son nuestras debilidades. Bien, bueno, aquí están las preguntas para examinar y que puedas encontrar tus debilidades. ¿Las cuáles son? ¿En qué fallo más que el resto de mi equipo? ¿Qué es lo que dentro de un grupo de trabajo me ponen a hacer y no lo sé desarrollar correctamente? Lo siguiente, ¿cuáles son los hábitos que quiero erradicar? ¿Cuáles son los hábitos que no son buenos, que no me ayudan y que me afectan de una u otra manera? Por ejemplo, ¿no me gusta leer? Por ejemplo, ¿me distraigo con facilidad? Eso es uno de los hábitos que más las personas más tienen. Bien, chicos, y esas son algunas preguntas con las cuales pueden desarrollar y redactar lo que es su análisis, que es lo que son. Cabe recalcar que el análisis FODA sí es para lograr un objetivo, pero también es para que ustedes se conozcan, sepan cuáles son las fortalezas que ustedes tienen, qué es lo que son buenos, qué es lo que los amenaza al no cumplir objetivos o no ser de cierta manera. Bien, la formación cívica y ética, ¿qué tiene que ver con el FODA, con lo que somos? Esto tiene que ver porque a la hora de que tú te conoces, sabes cuáles son tus limitaciones, sabes cuáles son tus oportunidades, tus fortalezas, sabes cómo vas a reaccionar ante ciertas cosas, ciertas situaciones. Por ejemplo, yo sé que soy explosivo, sé que me molesta esta situación, entonces ¿qué hago? Trato de evitarla, trato que mi formación como que mejore y evite ese tipo de cosas. Cualquier duda que tengan o pregunta, voy a estar activa en el chat todo el día para que pueda... ¡Gracias! Gracias.